Buenas noches, público prendidísimo ¿Cómo están? Gracias, muy contento de estar con ustedes Y vamos a empezar un poquito con lo que es la comicidad interactiva La comicidad interactiva es muy sencilla Así pueden pedir sus chistes por temas Así es que del tema que ustedes quieran Con mucho gusto los contamos ¿De qué temas quieran? ¿De qué los quieran? Con confianza, lo que quieran Sinvergüenzas De borrachos Sale un borracho y la cantina venía Toda la vida Y llega un policía y le dice ¿Qué es usted detenido? Y dice, gracias carnal, ya me iba a caer No sea payaso, acompáñeme No sea payaso, acompáñeme Ah, si ni me gustas No, vamos al bote Pero tú remas, yo vengo bien borracho No sea payaso A ver, acompáñeme, vamos a la delegación Pero yo manejo la bicicleta Bicicop Ya tenemos bicicops aquí Y se agarran en sentido contrario Por una caída y dice el policía ¿A dónde vas? Dice, no sé, es retarde Porque todos vienen de regreso ¿Qué no viste las flechas? No vine ni a los indios ¿Quieres que vea las flechas? Ya por fin llega la delegación Y afuera de la delegación Había un viejito, pero viejito, viejito Cantándola de Dos mujeres Un viejito Y en el ojo ¡Sas! Se le cae la dentadura postiza A Gael Borracho Espérate que se te salió el compactis ¡Qué joder! ¡Qué joder! ¡Qué joder! Gracias Y bueno Vamos a Vamos a terminar con una cancioncita Una cancionzota más bien Del señor Chava Flores ¿Conocen a Chava Flores? Esta cancion Del señor Chava Flores Es totalmente inédita Jamas se ha cantado en este lugar Y lleva por titulo El gato viudo De Chava Flores ¡Vámonos! No me dejes solo Porque si me mareo Cuando la luna Se pone re grandota Como una pelotota Ya lume el callejón Soy el mauchito De un triste gato viudo Y su lomo peludo Se eriza con horror Pero no falta De aquel lanzo zapatazo Que sale choalazo A quitarle el ochillón En el alero De mi psicotecado El gato se ha quejado Cantando esta canción Gato Para curar el mal de amor Exigieron los goitores Que no había salvación Ahora me dicen gato viudo Porque una gata Pudo quitarle el ochillón Antes sacaba del mandato Me daba pa' mi helado Fisín y mi jurgol Ahora con lo que me ha pasado Me tiene más empleado Que la devaluación ¡Miau! 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 ¡Murmaking! Gracias Buena Vos Buena Vos